Malísimo. Malísimo, ¿por qué? Andan a las 4 y media de la mañana y... Parado. Pero trabajaron. Trabajamos. Un poquito. Ajá, ¿qué significa para ti ser un peliculero? Es una mierda, yo quería ser tobe, yo no quiero. ¡Joder! ¿Y a ti? No, yo no. ¿Tú no? Ok, chévere. Bueno, aquí están todos los que participaron en el set de películas. Compadre. Dígame, ¿qué fue para usted ser un peliculero? Lo mismo de siempre. ¡Joder! ¡A Bolivia! ¡Cierra tu mamá!